¿Sabías que puedes hacerte millonario siendo científico? Los científicos también pueden hacerse millonarios si ganan alguno de los suculentos premios que se convocan para ellos por todo el mundo. Eso sí, si quieres ser uno de ellos, tendrás que escoger bien tu especialidad. Aquí te contamos cuáles son las que te pueden hacer millonario. La imagen que tenemos de los científicos es la de unos tipos más o menos agradables, dedicados en cuerpo y alma a su trabajo y a los que les cuesta llegar a fin de mes. Eso sí son de los buenos. Si son de los malos, como los de las películas, parecen tener más recursos económicos que las 100 mayores fortunas del mundo según Forbes. Pero claro, eso es normal. Destruir el mundo no es algo que salga barato. La idea de que a un científico no le interesan las cosas materiales, que su pasión por el conocimiento absorbe todo su ser, es algo que pensamos la mayoría de nosotros. En ningún momento nos imaginamos a un físico que prefiera un Aston Martin a pasar a la historia como el creador de una teoría revolucionaria. Y puede que sea así, pero tampoco le va a hacer el feo al auto de James Bond. La realidad nos demuestra que los científicos suelen tener tanto gusto por el dinero como cualquiera. Si no, que se lo pregunten a James Watson, el co-descubridor de la estructura del ADN. Watson, que la vendió en 2014, sacó 4.1 millones de dólares. Watson declaró que la vendía porque sus ingresos habían mermado significativamente al perder su puesto de director del laboratorio de Cold Spring Harbor y de consejero en diversas compañías biotecnológicas. ¿Quieres ser millonario? Otra forma de convertirte en millonario es ganar un premio. Y no el Nobel, sino por ejemplo, el creado en 2012 por cuatro matrimonios multimillonarios provenientes del mundo de Internet. El Breakthrough Prize. Este premio se le ocurrió al físico ruso e inventor Yuri Milner, que consiguió que cada año estos multimillonarios aporten 7 millones de dólares cada uno para financiar el premio. Por definirlo en pocas palabras, es el premio que convierte en millonario a los científicos. 3 millones de dólares por cabeza ya es dinero. Porque el primer año que se entregó el premio en ciencia de la vida en 2013, hubo 11 ganadores. Los mismos que en el año anterior en el de física. Lo que daría cualquier centro de investigación porque le llovieran del cielo 33 millones de dólares. Claro que los Breakthrough tienen sus requisitos. Hay que decirlo claramente. Los físicos teóricos y los de partículas son los que se llevan los premios. Mientras que los pobres geofísicos pueden esperar sentados a que algún día se reconozca la excelencia de su labor con una lluvia de millones. En el caso de ciencias de la vida, ecólogos, biólogos evolutivos, botánicos, ornitólogos, entomólogos y demás bicheros también pueden olvidarse. Como no seas neurocientífico, biólogo molecular o genetista, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Una de las cuestiones más polémicas es que al final se acaba premiando siempre a los mismos. El ganador de un Nobel es muy probable que haya triunfado antes con otros premios de menor cuantía económica. Al final todo acaba pareciendo un torneo para ver quién acapara más distinciones por su trabajo. Entre los premios más peculiares a los que pueden optar los científicos, y que de hecho han ganado en ocasiones, como el físico teórico Paul Davis o el biólogo español Francisco José Ayala, es el Templeton de la fundación que lleva su mismo nombre. Convocado desde 1972, pretende agasajar a todos aquellos que contribuyen de manera significativa a afirmar la dimensión espiritual de la vida. Claro que el premio en sí es poco espiritual. 1.2 millones de libras esterlinas, que serían 1.65 millones de euros. Es el segundo mayor importe tras los Breakthrough Prices. Los escasos críticos dicen que lo que se está consiguiendo es reforzar la idea obsoleta de que el desarrollo científico pasa por genios solitarios, que tienen una idea brillante. Pero el último de este tipo fue Albert Einstein. Hoy la ciencia es labor de equipos, y no de figuras relumbrantes. Así, cuando le dieron el Premio Nobel de Física a John Mather y George Smith por sus trabajos sobre la radiación de fondo proveniente de la gran explosión, no es que ellos fueran los únicos involucrados. En realidad eran los dos investigadores principales de un equipo de casi una veintena de personas. Y es que en ciencia el jefe también es el que se lleva las medallas. ¿Te gustaría ser científico? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.